¡Qué buena música! ¡Me encantó! Y es cierto, lo prometí desde deuda. Gracias, Fran Morales DJ. Arroba Fran Morales DJ. Ahí le pedís toda la música que quieras durante todo este programa de 1 a 5. Y lo prometí desde deuda. Dijimos que íbamos a traer a todo el elenco de Casa de Muñecas y aquí estamos con el elenco, con Mario Berzi y además con Ley, pero también con el director, con ese... ¡Castillo! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Castillo me dijiste hoy! ¡Carrillo! ¡Carrillo! Te confundí con Fernando Carrillo. Bueno, me quedó Talía en la cabeza. O sea, viré, volé. En fin. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Muy bien acá, contento. Gracias por la invitación. No, por favor. No podíamos dejar de tenerlos teniendo en cuenta que es una muy buena obra y además también que ya estrenan dentro de unos días. Ya, domingo. Tres días nos quedan. Así que estamos como en los últimos momentos metiéndole toda la leña al asador para que salga este obrón, esta pieza de teatro única. No, es maravillosa. Es maravillosa. Y está muy bueno, bueno, hacerla por primera vez para Mario y para muchos. ¿Me presentas a los chicos? Sí, cómo no. A ver. Claudio Bustamante, nuestro doctor Rank. Mel Galván, que es nuestra asistente. Además, nos ayudan todos los reemplazos en cuanto a las chicas. Si alguna se enferma, pasa algo y ya está para todo. Bien. Mariana sabe todo el libro. ¿Todo el libro? ¿Todo el libro? Cualquier cosa que pasa, me pasa algo a mí, le ponen una peluca más cortita y sabe mi letra. ¿Y sabe tu letra? Sí, sí, sí. ¡Chau! Es una obra muy larga, muy fuerte, entonces no podíamos no tener, por las dudas, algún reemplazo. En caso de los hombres, lo puedo hacer yo y en caso de las mujeres, también. Lo único que no se pueden reemplazar son los protagonistas. Claro, o sea que si se enferma Mario... No, se van a enfermar, les damos, no sé, los... Inyectamos, cualquier cosa. Y adelante, a hacer la función. Marianela Enrique García, que es nuestra señora linda, la amiga de Nora. Bueno, Leila Lucianich y Mario Gersi. Nos queda falta parte del elenco. Nos quedó Aníbal Grillo, Rosario Otaño y Carolina Bronstein, que bueno, que es una niñita, así que era obvio que no iba a venir. No, obviamente. Lo demás por los trabajos, así que... Pero acá estamos. Y bueno, nos contaban los chicos que mucho trabajo, mucho ensayo, muchas horas, cinco horas ensayaron a yerba. Nosotros nos juntamos por primera vez en noviembre para hablar y estuvimos todo el verano leyendo el libro, analizándolo, porque todo lleva un trabajo previo antes de empezar a ponerlo en escena. Y en marzo, luego del verano, yo fui a hacer la temporada Mar del Plata, volví y ya empezamos a ensayar. Más con los chicos, con los chicos casi nos juntábamos semanas enteras, hasta las tres de la mañana, ve. Largo. Y ahora, bueno, estamos teniendo los ensayos más fuertes ya con las pasadas generales esperando para el domingo. Claro. Ansiosos. Ansiosísimos. Ahí estamos viendo las fotos hermosísimas. Ahí estamos viendo. Bueno, ahí tenemos a José Baloncés, que está ahí también mirando. José Baloncés, pero de la canal. Mucha gente que colaboró, porque esto es teatro independiente, todo se hace a pulmón. Bien, Machado. Todo está hecho de un nivel de excelencia, toda la gente colaboró para que nosotros podamos hacer la apuesta que estamos haciendo de Casa de Muñecas. Vamos a agradecer otra vez entonces a Vero de la canal. A Vero de la canal, José Baloncés, Gervasio Larribeira, Ale Reyes, Machado Sicala, que nos hizo la fotografía. La verdad que fue un placer. O sea, generamos un equipo, cuando nosotros hablamos por primera vez de Casa de Muñecas, la gráfica, lo primero dijimos, queremos una producción importante, aprovechar que los chicos son los dos modelos, además de ser actores, ser hermosos los dos, y queríamos hacer una producción que parezca de la revista Vox. Esa fue la idea siempre. Bueno, la producción ahí salió. Perfecta. Ahí está. Y la apuesta también. Yo estoy muy feliz. La verdad que hoy lloraba viendo el final, que el final es desgarrador cuando ella abandona la casa, la obra es de público conocimiento, sé que no hay nada para develar porque ya se sabe. Tal cual. Cuando ella abandona y le dice a él que ya no lo ama, fue... Hoy lloraba, la verdad que no me... no pude elegir mejores personas que ellos dos para contar esta historia y estoy feliz, feliz, la verdad que estoy súper contento, con todo mi elenco, con todos. Y además una historia que como hablábamos con Ley es muy fuerte, sobre todo para la mujer. Bueno, en aquella época era como muy normal, era algo de todos los días, moneda corriente, pero hoy por hoy, con la cuestión de, bueno, el de una menos, el femicidio, la violencia de género, es un tema que está muy latente en la sociedad. Sí, sí, no quedó en el siglo XIX, al día de hoy siguen pasando cosas y lo que queremos contar principalmente, más allá de la pieza de tratar de Ibsen, que es extraordinaria, es contar y revalorizar a la mujer como un sujeto realmente de derecho y no como un objeto. No como un objeto, como si se tomaba antes. Todo lo que es la violencia doméstica, el femicidio, realmente tocarlo desde el punto de tratar que es la única forma que nosotros podemos contribuir a la sociedad. Trabajaste mucho con los chicos para lograr tener el personaje firme, diríamos, la violencia de Mario, porque él no lo ve ni violenta. Sí, Mario, cuando hablamos la primera vez con Mario, le digo, Mario, con vos tengo tres problemas, le digo, primero que me encanta tu físico para la obra, pero bueno, sos muy lindo de cara. Claro, no te da malo. Sos muy débil con la voz, hay que laburar, y la verdad que yo estoy, hay que decirlo, laburó muchísimo y lo tiene bien merecido al papel y la verdad que se van a sorprender, van a ver un Mario Garci. Defigurado. No, defigurado, es un Mario Garci, pero realmente que es Thorvald, no van a ver a Mario, van a ver a Thorvald, que es el personaje, igual lo mismo que Leila. Cuando propusimos hacer Leila, Nora es uno de los personajes más difíciles para una mujer en teatro, pasa por diferentes climas. Está la hora y media en escena. Una hora y media. Una hora y media dura la obra. Y ella está todo el tiempo en la escena. Y vos, wow. Solo 10 minutos para cambiarme tengo. 10 minutos para cambiarte nada más. Menos. Claro. Y el momento que sufre el acoso, la violencia. No, es la verdad que yo siempre le digo a los chicos, vamos a hacerlo mejor. Y si algo no nos sale, que sea porque no nos da la cabeza. No porque no lo intentamos, porque acá hay mucho laburo. Mucho, mucho. Esto, como decía recién, es teatro independiente. Todo se hace fulmón desde parte del esfuerzo de cada uno de mis actores, de la gente que colaboró, como en el caso de las personas que te dije recién. Otra gente también que colaboró para que nosotros podamos tener lo que tenemos hoy en Casa de Muñecas. Y la verdad que está muy difícil. Invitamos a toda la gente que vengan a ver este domingo. 18 horas el estreno de Casa de Muñecas. Nos pueden buscar por Facebook Casa de Muñecas y ahí van a tener toda la información. Las entradas ya están a la venta. Así que los esperamos a todos. Mirá, a ver, Cevita, te lo muestro en esta otra cámara, ¿querés? Te lo muestro acá, para que veas. A ver, ahí. Para que veas también. Ahí tenemos, mirá. Casa de Muñecas la tenés a Leila y a Mario en el Multiescena. ¡Ah, lo tenés al aire! Lo podemos pasar, entonces, directamente. También dejame agradecer a Judith Bautista, que es la diseñadora gráfica. Está en México, mirando el programa, lo está grabando. Está que nos hizo el diseño de una manera... Diseñadora internacional. No, la verdad que es bellísimo. Gracias, Judith, por tu trabajo. El trabajo está genial. El trabajo está muy bueno. Está muy bien logrado, muy bien logrado. No, disculpame. Acá, este Mario Gersi, no es el Mario Gersi que yo tengo acá, ¿eh? Disculpame que te lo diga. Pero nada que ver, está enojado. Por eso te decía, está como... La idea era eso, que no lo vean a Mario ni en la faceta de actor, ni en la faceta que todo el mundo lo conoce, sino que lo vean en otro rol totalmente distinto, que es el de Torvaldo. Que vean a Torvaldo en la foto y que vean a Nora. Sí, sí. Bueno, tu mirada es tremenda. Sí, tenés una... Impresionante. La verdad que a mí me encanta. La gráfica divina. Repasamos entonces la fecha. El domingo. El domingo, 18 horas en el Teatro Multiescena. Venía Corrientes y casi callado. Sí. A las 18 horas. Muy linda sala que también... Hermosa, 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 hermosa. Los esperamos a todos. A todos ahí entonces. El domingo a las 18. Chicos, mil gracias por estar esta noche y quedarse hasta esta hora después de haber trabajado tanto. Lo tuyo es tremendo. Que te sepas todo el libro es, la verdad, aplauso. Muy bueno. Gracias, ¿eh? Un placer tenerlos y muchísimos éxitos. Gracias a vos.